El ZX Spectrum, Naranjito y Lech Valesa Rezoe Felipe González, Amigo Félix y Greenpeace Las Nost, Pérez Troikán, El Muro de Berlín De Anamén y Las Malvinas, El Challenger y Tchernobyl Qué buenos fueron los ochenta, We are the World EMTV Ay, qué nostalgia los ochenta, Margaret Thatcher, Lady Di Lo del aceite de colza, golpe de estado de tejero Ruma Salsida, la heroína, Un Yonky te roba el reloj Ay, qué coñazo los ochenta, Que si otra huelga genera Ay, qué coñazo los ochenta, La puta bola de cristal Are you gonna drop the bomb or not? Ayatollah, no me toques la pirola Mark David Chapman, Mata, John Lennon John Hinckley, Ali Aska, Olof Palme e Hipercourt Qué puta mierda los ochenta, El grapolleta militar Qué si movida madrileña, Ah, ah, ah Qué si el invierno nuclear, Ah, ah, ah Qué puta mierda los ochenta, Qué puta mierda el KGB La CIA, Reagan y Chernenko, Ah, ah, ah Qué puta mierda el KGB Qué puta mierda el KGB Qué puta mierda el KGB